Estás muy normal, acostumbrado, estás andorado, el olor, yo nunca he estado así, si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, jugando en la boca, todas las ilusiones, balagundas que se dejan alcanzar, lo verás, yo creo que yo te ofrezco, es algo en condición. Y tú te vas, jugando en la boca, te entregas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Y tú te vas, dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado, nunca es suficiente para mí. Porque siempre quiero más de ti, no ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal de tiempo. Mi corazón está en el dolor, cómo evitar que se fracture en mí, acostumbrado, estás andorado. El olor, si yo nunca he estado así, si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, jugando en la boca, todas las ilusiones, balagundas que se dejan alcanzar, lo verás, que lo que yo te ofrezco es algo en condición, en condición. Y tú te vas, jugando en la boca, te entregas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado, desde Panamá, para el mundo, con amor, los ángeles, azul y cubre. Y tú te vas, jugando en la boca, te entregas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado, Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado,